Tú que me ves y que me escuchas, sé dónde te escondes, voy por ti, voy por ti, voy por ti Si estás ahí, viéndome, viéndome, si sabes lo que hago te contaré Ya sé quién tú eres, ya sé dónde estás Tú a mí no me vas a manipular, es que yo soy uno más del montón, que sabe que no estás Pero yo sé que si estás, puedes estallar, explotar, intentar manipular Yo no te voy a escuchar, esta es la verdad, dices estar iluminado Pero tú esparces la oscuridad, esparces la maldad, muchos te seguirán Pero yo de ti no voy, muchos van detrás de ti porque quieren el money Pero yo te digo, no me importas tú Sé que tienes entre manos, muchos planes, pero ya no sé cuáles son y no voy a caer Puedes intentar, que te vaya a alcanzar Pero yo apagar ese bombillito tuyo y te contaré ya, yo te conozco, sé quién eres y dónde estás No tiene sentido, no sé lo que estoy diciendo Pero esto es despierto, mi mente está abierta Estoy con Dios, el verdadero Y te digo que, aunque a la quejas, no da fama y dinero Aunque tengas a tus titeriteros Aunque tengas al mismo infierno Yo no soy uno más del montón, tu rebaño se te va a escapar Porque yo los voy a despertar Escúchame si me estás viendo, si me estás oyendo Sabes lo que busco y me lo das Pero no, yo no te quiero a ti Mi alma no vendí, lo siento Me pertenece y no es tuya Ni tu dinero me vas a comprar Sabes la verdad